La vocera y vicepresidenta de Nicaragua ya brindó los puntos donde se estará desarrollando la vacunación voluntaria contra el COVID-19 para este miércoles. Mañana miércoles 25 de agosto, protección a través de las vacunas que aquí en Managua, se estarán aplicando en el centro de Lenalago a las 9 de la mañana, en Masaya, Alejandro Dávila Bolaño, centro de salud a las 8 de la mañana, y en Masaya también en el centro de salud Roberto Clemente a las 9 de la mañana. Pero la principal responsabilidad es de cada uno, no porque estemos vacunados, somos inmunes totalmente, hay que seguirse cuidando todos los días, lo decimos, cuidémonos compañeros, compañeras, familias, queridas, cuidémonos, sigamos cuidándonos, haciendo todo lo que tenemos que hacer en la lucha, en el trabajo de todos los días, y cuidándonos, haciendo todo lo que hace falta hacer cada día, tomando todas las precauciones necesarias. Murillo añadió que con respecto a la vacunación contra la influenza, ya han aplicado más de 127.000 dosis y que están buscando combatir la malaria en la frontera junto con Costa Rica. En Chinandega hoy están vacunando en el centro de salud El Rosario, se llevaron a más de 200 personas que están en el penal de Chinandega para la vacunación contra la influenza. Campaña de vacunación contra la influenza, ya llevamos el 73%, gracias a Dios, 127.138 dosis aplicadas. Estamos también en la realización de la reunión técnica entre Costa Rica y Nicaragua a nivel de los ministerios de salud para abordar la malaria desde la frontera. La reunión se está realizando, se va a realizar 25 al 27 de agosto de este mes y a seguir poniéndonos de acuerdo para combatir las enfermedades en conjunto, promover salud. Ojalá acercarnos más, dice aquí, a la eliminación de la malaria. Y contamos con el acompañamiento técnico que agradecemos de la representación en Nicaragua de la Organización Panamericana de la Salud de Ustedes. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.